chicos qué tal muy buenas tardes estamos aquí en cusco pero ahora le voy a mostrar un vídeo acerca de la ruta del sillar que es una ruta no muy común en lo que es arquipa y vamos a ver diferentes lugares y vamos a diferentes centros artísticos donde vamos a ver esculturas y diferentes tipos de cosas y 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